En el peor momento de mi vida, mi mujer sufrió una amputación al pie izquierdo el pasado 29 de diciembre, un miércoles del 2021, hace dos o tres semanas. Y curiosamente yo jugando un partido de fútbol, para salir de toda esta situación tan difícil, el 13 de enero me fui de bruces tratando de recoger un balón y caí sobre el hombro, de modo que me disloqué el hombro y me quebré la clavícula. Me operan mañana, mañana lunes o el martes en el Mount Sinai Hospital. Es el peor momento de mi vida, yo nunca he vivido algo tan feo, tanto que ni siquiera voy a poder recoger a mi mujer, voy a estar en el hospital cuando le den el alta, en el Jackson Hospital. A mí me operan mañana o pasado en el Mount Sinai Hospital. Son noticias muy feas, son noticias muy feas. Estoy perdiendo días de trabajo, mi mujer está perdiendo días de trabajo. Es una amputación, imagínense ustedes, felizmente al regresar a casa va a poder seguir trabajando. La compañía se lo está permitiendo. Pero es una situación en la que uno dice, ¿dónde está Dios? Dios está ahí, Dios está presente, ¿ok? Todos estos días antes de la operación a la que me veo, a la que me tengo que someter, mañana o el martes, yo sé que el Señor ha enviado ángeles para que me cuiden, ¿ok? Ustedes saben, yo soy creyente, yo creo que Jesús es mi salvador personal, ¿ok? Yo sé que Él ha enviado ángeles para que me cuiden y me protejan, y cuiden el hombro, el hombro izquierdo. Posiblemente, ya, bueno, ya nunca más voy a poder boxear, obviamente, pero esto me saca un poco de las canchas, ¿ok? El fútbol, lamentablemente, se juega con el cuerpo. No es como el fulbito, que por ahí no se necesita tanto, pero el fútbol sí se juega mucho con el cuerpo, y sobre todo uno mete el cuerpo de la pierna con la que patea. Yo soy zurdo, imagínense ustedes, el hombro izquierdo, me saca de las canchas, me saca de las canchas. Pero está bien, ya disfruté mucho del fútbol. A lo que no renuncio es a postularme a la presidencia del Perú para las elecciones del 2026. Yo jamás renuncio, loco, no importa lo que esté pasando, yo nunca renuncio, nunca renuncio. El Mar de Grau, presente, arriba, siempre arriba, José Quiñones. El Mar de Grau, presente, arriba, siempre arriba, José Quiñones. Yo voy a ser candidato, yo voy a ganar esas elecciones con toda seguridad. Parto de Pucalpo o parto de Iquitos. Ya vamos a ver cómo viene la mano. Me operan mañana o me operan el martes. Yo no me tiro para atrás, loco, nunca, nunca, nunca. El Mar de Grau, presente, el Mar de Grau, presente, arriba, siempre arriba, José Quiñones. ¡Viva el Perú!